¿Dudas, comentarios, inquietudes de lo que hemos estado viendo? Sí, doctora, tenemos algunos comentarios que nos hicieron. Adelante. Sí. De Luis Armando Baldovinos. Viendo desde el SAT algunos avances en 20 años, declaraciones en línea, citas electrónicas y fila virtual, contablemente más digitalizado y menos impresión en papel y atención por robots. Y Noé nos comenta que ni las características de los dispositivos leemos. Y Gary nos comenta, todo se ha vuelto intuitivo. Muchas gracias por los comentarios, efectivamente. Creo que a nivel del SAT efectivamente hay ahora una digitalización impresionante. Hay también un crecimiento de las operaciones en efectivo precisamente por eso, ¿no? Porque ahora tú cualquier operación que hagas en el sistema bancario pues tiene un impacto en el registro fiscal del sistema del SAT, ¿no? Tú ya puedes incluso descargar tus facturas en el portal del SAT sin necesidad de que le hayas dicho al SAT que facturaste porque ya están los sistemas interconectados. Y entonces, efectivamente, como dice el contador Baldovinos, a nivel del SAT, el nivel de digitalización ha ido a ampliarse de una forma tan increíble que puedes saber el SAT qué compraste y dónde lo compraste, cuándo lo compraste, el minuto, el segundo en el que lo compraste, porque ahí en el CFDI pues viene la descripción de la hora de la expedición de la factura. Abajo ya se registra en qué fecha fue pagada, por qué mecanismo, para qué fines. En fin, es una cantidad de información impresionante que además el sistema del SAT ha logrado conectar. Difícilmente, cuando nosotros hablamos de, pues por ejemplo, estas cosas de la evasión fiscal y la hacienda pública, pues realmente es muy difícil que el Estado no sepa quiénes son los que están portándose mal o evadiendo impuestos grandes contribuyentes que debieran tener obligaciones a cumplir, que no las cumplen y que además se les condonan porcentajes de impuestos, ¿no? Pues independientemente de las preferencias políticas que cada uno tenga, en términos técnicamente hablando, pues se puede saber porque hay una interconectividad de la información tan impresionante que por supuesto que hay forma de saberlo. Y sin embargo, nosotros que los contribuyentes o pequeños contribuyentes, pues no podemos tener como esta situación, si alguien por ahí sabe, pues que nos lo diga, ¿verdad? ¿Cómo puedes disminuir tu carga fiscal con este tipo de negociaciones que los grandes contribuyentes si han tenido esa facilidad de que les descuenten impuestos y a los otros que contribuimos de manera, pues, puntual y además, pues que somos pequeños contribuyentes, pues no tenemos acceso a esas bondades que algunos tienen. Entonces, bueno, si se dan cuenta, pues estamos ahí involucrando a términos de la tecnología, de lo que es la digitalización que traemos en el entorno, y como siempre hay un factor humano que está tomando decisiones, que está haciendo uso de esta información, que está codificando esta información, que al final somos parte de un sistema fiscal nacional y que la hacienda pública puede saber dónde incorporar nuevas medidas, como esto del régimen de incorporación fiscal, que están haciendo que vayamos hacia otro régimen simplificado, no me acuerdo exactamente cómo, el RSC, que le llaman, que ya va a desaparecer el RIV, y ahora vamos a facturar en otro esquema y así. Entonces, ¿cómo se está utilizando, se está orillando a la contribución, a los contribuyentes, hacia adoptar un modelo diferente de aportación de impuestos? ¿Cómo cada vez este tipo de situaciones van teniendo un impacto diferente? O en el IMSS, ¿no? Entonces, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, te mandan un formulario en el que tú contestas cuántas horas duermes, cuántas horas trabajas, cada cuando haces ejercicio, cuánto tiempo de ejercicio haces, qué consumes, qué síntomas tienes, y tú puedes saber si eres propenso a diabetes o no. Y ya te dice el IMSS, ¿no? Pues ven y checa, ya te invitan, o te dicen, ah, continúa con tus prácticas saludables, y pues por la digitalización tienen tus datos, te llega tu correo electrónico sin que tú los solicites, que es un nivel también de información que las entidades, las autoridades o las empresas que ofrecen servicios te pueden llegar. De repente en tu correo electrónico llegan datos o información sobre ti que tú dices, o simplemente en la telefonía. Ahora, por fortuna, no sé si es porque yo puse una queja o porque desbloqué ciertos campos a la hora de mi nuevo contrato del número celular, pues ya no me llaman para decirme, cámbiate a Movistar o cámbiate a Alcatelo, cámbiate a Unifono, cámbiate a no sé cuántas ofertas había, y tenían tu número y te decían, tú eres Mónica, y tú tienes esta edad, y fíjate que tengo un producto para tu edad y para tu... La moda ahora es esta, ¿no? Y yo decía, caray, ¿cómo es que sabes todo eso de mí? Pues a este nivel de digitalización. Y siempre la discusión entre lo ético, ¿no? El uso de la información, el uso de los datos personales, tu información de lo que consumes, de dónde estás, ¿no? Yo me ha tocado saber incluso de situaciones, de relaciones, de divorcio, porque pues ya los cacharon en Facebook, o ya se filtró la información de los estados de cuenta de que la pareja te puso el cuerno o le puso el cuerno al fulanito y ya andan ahí esos datos, ¿no? Entonces hay cualquier implicación de nivel ético, de nivel moral, que tiene cada uso, cada aplicación, cada uso de la información que está en la nube y que es parte del entorno en el que estamos conviviendo en nuestros días, ¿no? Y de lo que comentaba, ¿no? Sí, en cuanto a lo que revisas, cuando compras un producto, ya ni siquiera exactamente, ya ni vemos ni las características de los productos, ¿no? Queremos un producto que sirve para esto, ya, pues, ¿no? Estaba yo platicando, ahorita hay una aplicación esta de Alexa, ¿no? Entonces, ¿qué tú le dices? Alexa, quiero la canción de Gorilas, de no sé qué, ¿no? Y entonces me daba risa, porque pues mi mamá, obviamente pues tiene más años que yo, y entonces dice, ¿no? Es que yo le pregunté por una canción de Me Amas, de no sé quién, y le contesta a la Alexa, eso no te lo puedo saber contestar, ¿no? Eso no te lo puedo decir. Pues, ¿cómo esta evolución de la inteligencia artificial? Pues, todavía es imperfecta, ¿no? Pero estamos ahí, pues, decíamos con mi hija, pues, Alexa, es una aplicación o un dispositivo, este, para terapia, a quienes les gusta mandar, no le tienes que pedir por favor nada, y está creada, está diseñada, programada, para responder a una petición, a una orden, sin que le digas por favor esto, por favor aquello, ¿no? Es este tipo de tendencias, en las que estamos, ¿no? Cómo la inteligencia artificial se ha vuelto una forma básica de relacionamiento entre las, en la atención de las necesidades de, este, pues, los autos, por ejemplo, ¿no? Entonces, un auto también, ya, pues, este, este desarrollo tecnológico, pues, está indicando incluso cuando, pues, tu auto te dice, pues, ya te falta gasolina, si el cloche no funciona bien, entonces, todas estas fallas mecánicas, o fallas de sistema, ¿no? Yo el otro día que, que le estaba bajando el botón para apagar la caseta en Toluca, y no me respondía el botón, y entras en pánico, ¿no? ¡Ay, no, abre, no, abre, no! Entonces, no, no, entonces, situaciones que todavía son imperfectas, pero que cada día están llegando a una situación de control, de, de las actividades, de las interacciones con el cliente. Entonces, definitivamente que tienen un, una situación, unas características que debemos afrontar como, como líderes, ¿no? En, en términos exponenciales, ¿no? Entonces, si tienes un mundo exponencial, pues, necesitas un liderazgo, este, exponencial también. Y exponencial en este sentido, de que es tanta la interconectividad que traemos en, en la sociedad, no solamente, pues, en la colonia, sino a nivel global, que necesitamos también impulsar estos liderazgos, ¿no? ¿No? De aprender estos atributos que veíamos la sesión pasada de la flexibilidad, de la innovación. Y ahora, los del escenario van, y, ¿no? El aprender a manejar la ansiedad, a que la ansiedad no se imponga como una limitante al crecimiento o al desarrollo de, este, nuevos inventos, de nuevas formas, de nuevas soluciones a los problemas que, que estamos teniendo. Ahora, hay servicios, si les dijera, a ver, ¿qué servicio me pueden decir que tenemos ahora que no existía antes? ¿Qué, qué podríamos decir? ¿No? Pues, por ejemplo, ahora yo creo que necesitas contratar un servicio de, de seguridad digital. Ahora los bancos se ofrecen eso, ¿no? Pues, para que tu tarjeta no sea clonada, ¿no? Este tipo que, que decíamos, pues, son dilemas, ¿no? Pues, si no existiera la digitalización, ¿quién estaría clonando tu tarjeta y haciendo compras por internet por ti? Si no hubiera quien maneja, o se mueve bien en los sistemas de hackeo, ¿no? Que pueden suplantar tu, tu identidad digital, y entonces los bancos se especializan en, cada vez tener hasta el iris, tu, tu sello, tu huella digital, tus, tus ojos, el acreditar que tú eres tú, desde el entorno digital, y este, y ahora te dicen, ¿no? Pues, me acuerdo que yo tuve, a mí me hicieron una compra, en internet hace como tres meses, ¿no? Y en la aplicación me salió, oye, pues, esta, 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 yo dije, a caray, esta yo no la autoricé, y entonces, pues, hago la, el reclamo, y me reembolsan de inmediato, ¿no? Así, yo dije, órale, ¿no? Entonces, me reembolsaron de inmediato, después, como la semana, me llaman del banco, me dicen, oye, pues, te queremos ofrecer un producto de seguridad digital en tus operaciones, este vale 40 pesos mensuales, mira, que no vas a tener clonación, no vas a tener, este, o que si tú, yo dije, bueno, a veces, como estas necesidades creadas, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues, ¿por qué contrato un servicio de banco? Si tengo que además pagarle al banco una seguridad digital, está increíble, ¿no? A veces, es, es, esa pérdida de, de la noción de lo humano, de lo, de lo moral, porque, pues, si no, pues, como dice el, el, el comercial de los colchones, ¿no? El de tu colchón sabe demasiado de ti, porque guardas tu dinero, ahí en el colchón, pues, dices, vamos a volver a esas épocas, en las que guardas el dinero abajo del colchón, porque tu banco no te garantiza, este, que, que tu dinero, tus ahorros están seguros, porque, pues, hay el hackeo, y no tiene la capacidad del banco de controlar el hackeo, y de garantizarte que te guarde el dinero, y entonces, pues, mejor el colchón, ¿verdad? Aunque el colchón sepa mucho de uno, este, se lo confías al colchón, y, y lo, lo hablo un poco para la alusión que, que decía el contador Valdominos muy atinadamente, ¿no? A veces este nivel de digitalización nos lleva a estos otros riesgos, que como consultores empresariales, pues, debemos estar a las vivas, no es que vivamos estresados por todo este conglomerado de, de entorno tan difuso, tan, a veces hasta incomprensible, sino simplemente tener la calma, tener el criterio, y la intuición, como bien nos decía aquí también la compañera, la, la intuición, es, es este, un, una parte del ser innovador, del ser humanitario, que, que no lo va a tener una máquina, lo que nos diferencia, y que, y que se lo agradezco mucho que lo mencione, el, el tema del, del rasgo de la intuición, esta capacidad intuitiva, te va a servir, para diferenciar, para, de, categorizar y organizar, este mundo de información, esta multiplicidad de factores, en, en, en internet, en, en las, no solo en el internet, sino también en, en la, en la, física, presencial, pues la intuición, casi siempre dicen, hazle caso a tu intuición, porque ya trae, un acumulado de conocimiento, de experiencia, este, te combina, entonces ya tienes como desarrollada, esta forma, de, afrontar situaciones adversas, desde la intuición, ¿no? Que todavía las máquinas no, y que es una de las aspiraciones, de la inteligencia artificial, el que ya no le tengas que pedir a Alexa una canción, sino que la Alexa ya esté, este, percibiendo, cómo, cómo está tu día a día, y se te puede poner una canción de nostalgia, de lluvia, o una canción de baile, para, para que te estés haciendo el aseo de tu casa, o estés limpiando las, las ventanas de tu casa, este, con un buen ritmo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial todavía no llega a ese nivel de intuición humana, que solo los humanos tenemos. Imagínense, ¿no? Que no le tengas que decir a un sistema inteligente, ¿no? Este, tus necesidades, sino que ya te las adivina, ya te las, te las lee mentalmente, ¿no? Con, con estas, con estos chips que dicen que vamos a tener en el 2050 incrustados, los que todavía estén para esa época, no sé, todos andemos por ahí, o los que vivan en Marte, como veíamos el otro día. Ahorita, en este momento, la intuición es un elemento a nuestro favor, ¿no? y por tanto, pues, debes, debemos, o lo ideal, es que, en todos estos ámbitos en los que nos desempeñamos como profesionistas de la consultoría empresarial, pues, aprendamos a integrar estos elementos, a tener el sano juicio de llevar procesos, de llevar soluciones que tengan un impacto positivo en las empresas, ¿no? Lo que queremos es que las empresas vivan, lo que queremos es ampliar la esperanza de vida de la empresa, y entonces nos allegamos a estos recursos en un escenario, en un mundo tan complicado, para no detenernos en ese sentimiento, en ese miedo, en esa ansiedad, por lo que no conocemos, por lo que viene, sino que al contrario, hacemos una preparación desde nuestra intuición, de lo que puede surgir, y eso es el valor adicional que el consultor empresarial puede desarrollar dentro de esta gama de posibilidades, ¿no? Ya que hemos llegado, no sé, bueno, si tengan algún comentario adicional o una duda, y si no, pues, vamos a la siguiente parte. Todo bien, doctora. De acuerdo. Vamos a compartir la siguiente parte de nuestra presentación, que, bueno, pues, ya decíamos, nosotros un líder exponencial, el resumen, el resumen es esta persona, este hombre, esta mujer, que tiene un sistema holístico, que es holístico, que es, pues, en espiral, ¿no? Es decir, que integra distintos ámbitos, de la esfera de lo económico, de lo social, de lo humano, de lo viable, en términos de economía, de ingresos, de lo viable, de lo sostenible y sustentable, de este compromiso con la naturaleza, el planeta en el que vivimos, en el que estamos conviviendo, y esta parte de la dimensión de lo social, que se acuerdan cuando veíamos, cuando hablábamos de valor, y teníamos tres esferas, que marcábamos muy interesantes ahí, de cómo un líder exponencial, pues, ahora recordar, estos, estas tres esferas, de la, de las, o tres dimensiones, que el líder exponencial, debe integrar, y en su sistema, de estructura de pensamiento, para resolver un problema, ¿no? Para imaginar, para crear, y capturar, y escalar el valor oculto, en un mundo cada vez más complejo, y dinámico, entonces, no es que, descubramos el hilo negro de las cosas, sino que, con la intuición, como bien lo decían, aquí ustedes, él, es, es, esta forma, de llegar, a solucionar cosas, que probablemente son muy evidentes, pero que se nos hacen tan evidentes, que, que decimos, no, a veces solemos complicarnos, a veces tenemos la solución en las narices, y no la tomamos, porque es tan sencillo, y no lo podemos creer, ¿no? A veces son tan evidentes las soluciones, que nadie las mira, entonces, cuando, eres una persona, con esta sensibilidad, y con esta capacidad, de sorprenderte todavía, por las cosas, pues, pues, es más fácil, que podamos identificar, donde hay un punto nodal, que nos puede permitir, desarrollar una solución, en esta complejidad, y en esta, tendencia tan dinámica, tan cambiante, tan acelerada, que traemos, no sé, hay aquí, una gráfica, que les estoy mostrando, que tiene, las fases, de un proyecto exponencial, no nos queríamos, despedir de ustedes, sin que conozcan, esta gráfica, de la que, tanto el colega Felipe, como yo, algunas veces, hemos compartido, en nuestra, en nuestros trabajos, y, es esta, ¿no? el, porque me pueden decir, pues sí, pero, pues yo soy un líder exponencial, y ahora, ¿cómo armamos proyectos exponenciales? ¿De qué va eso, no? Pues decirles, que no es sencillo, que tampoco es la panacea, pero que no, nadie nos dijo que la vida era fácil, ¿no? O sea, a nadie le han dicho, que la vida era fácil, pero también yo les diría, que nos digan, alguien, que la vida, este, es difícil, y, o, ¿para quién no ha sido tan difícil, no? ¿Quién necesita un poco más de sufrimiento, ¿no? Yo les preguntaría ahora al contrario, ¿quién en su vida no tiene todavía suficientes problemas, y le gustaría tener otros pocos, y sufrir un poco más, porque tal vez no ha sido suficiente sufrimiento el que han tenido en la vida, ¿no? Si lo planteamos así, creo que nadie me diría, yo, yo quiero más problemas, yo quiero más sufrimiento, yo quiero que me cueste un poco más la vida, creo que nadie respondería algo así, al contrario, entonces, no, yo con los problemas que tengo en este momento son suficientes, no, ya no, no quiero imaginar más problemas, entonces, bueno, un proyecto exponencial, parte de este reconocimiento en el que efectivamente, las cosas no son sencillas, y tienen un proceso, tienen fases, que si bien no son lineales, pero, como siempre les decimos, pues, debemos tener la, pues, la precisión, y este matiz de que son, son ciertas tendencias que pueden ocurrir de manera simultánea o paralela, o escalonadas, o escalonadas, muy pocas veces es, este, tan lineal, ¿no? Entonces, de hecho, es una curva aquí la que les presentamos, y no necesariamente lineal, pero que sí es una tendencia marcada hacia un proyecto exponencial. ¿Y cómo empezaríamos? Pues, justamente de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Que un proyecto exponencial parte de la digitalización. Entonces, cuando vas a ser un consultor empresarial, ya en este diplomado tuvimos la oportunidad de, de mirar cómo puedes llevar tu servicio hacia un ambiente digital, ¿no? Desde el poner tu perfil, tu perfil digital, no solamente tener tu currículum impreso en una carpeta muy bonita, con hojas a color y una, y unas pastas gruesas, esas que puedes engargolar y que puedes llevar y repartir. O no solamente tener tu tarjeta con tu nombre, tu correo electrónico y tu número de teléfono y el logotipo de tu consultoría empresarial. Si eres un freelancer o si eres un despacho de consultoría, pues tienes tu tarjeta y empresa y la andas repartiendo en estas exposiciones a las que yo los he invitado, estos foros de networking. Eso es una parte, pero llevar esto al, al entorno digital, pues te puede empezar, es como una forma de empezar a diseñar un proyecto exponencial. Entonces, esa sería la primera fase. ¿A quiénes tenemos aquí? ¿No? Entonces, ahorita vamos a mirar un ejemplo. El segundo es la decepción o la fase deceptiva. ¿Qué significa? Entonces, que tú estás bien animada, ¿no? Ya acabaste el diplomado, ya aquí está Mónica Miguel, ya tiene como todos los elementos, el empuje, la motivación. Listo, me voy a vender mis servicios de consultoría. Resulta que nadie me compra, ¿no? Entonces, yo, yo creo que seguramente muchos de los que estamos aquí hemos tenido esa experiencia que ofreces tus servicios, se abre como la puertita, ofreces tu servicio y te dicen, ah, sí, déjame tu propuesta, lo voy a pensar. Y nunca más, ¿no? Te vuelven a llamar, o tú los buscas y ya ni te contestan. Y así pasa. Es una fase deceptiva en la que parece que, que nadie está mirando tu proyecto. Entonces, hay una parte en la que se ocupa la resiliencia, en esta fase exponencial en la que además nadie cree, en la que incluso dicen, estás loca. Ahorita la gente no tiene dinero, es lo que menos les interesa, es sacar adelante a su empresa. No ocupan a un consultor empresarial, porque no tienen ni para la nómina de su, de los que ya tiene ahí contratados, menos te va a pagar una consultoría empresarial, ¿no? O no se ha pasado con organizaciones de la sociedad civil que les ofrece servicios y te das cuenta que tienen deudas. Y dices, rayos, ¿no? Pues así pasa, ¿no? Es esta fase deceptiva o incluso que ya, ya lograste contactar al cliente y tu cliente, este, resulta que, que la solución que hiciste no es adecuada, ¿no? Entonces también es parte de, de esta fase deceptiva en la que tu servicio no necesariamente está dando la solución que se esperaba o la que prometiste. Y entonces tienes que reformular, tienes que ajustar, este, lo que sea necesario para que le apuntes a la solución correcta. Y esta es una fase que, que todo proyecto exponencial va a pasar. Es una fase en la que se involucra el miedo, el riesgo, esta aversión, es como una parte más incómoda de, de la situación porque sientes que vas a tronar, que vas a fracasar en el proyecto, pero que te debes mantener. O sea, que es una situación temporal y si se dan cuenta, pues las fases son eso. Es un proyecto, es un proyecto temporada, lo que ocurre un proyecto, este, hay que pasar por.